La instalación de las luces navideñas avanza a paso firme en el municipio de Potosí. El parque municipal ya se observa con el ambiente navideño, con luces y adornos alusivos a esta época del año. El gobierno municipal trabaja sin descanso con el objetivo de crear ambientes acogedores para las familias. Hemos hecho la preparatoria de las instalaciones navideñas en todo lo que es el parque de Potosí. Todo lo interno del entorno del parque. Sobre tres calles aquí en Potosí también hemos instalado lo que son las instalaciones con figuras navideñas. También hicimos estas instalaciones en la comunidad de Calle de En Medio, en la comunidad de Sabana Grande y mañana iremos a la comunidad de Apompoa. Posiblemente aquí hemos llegado a hacer gastos hasta de 200.000 córdobas en instalaciones navideñas. Pero con el único objetivo principal y es la atracción de felicidad navideña para todas las familias del municipio. También en las calles principales se han instalado adornos navideños y asimismo avanza la restauración de la réplica de la iglesia que hace muchos años existió en el municipio. Estamos haciendo la reparación de lo que es la réplica de en su momento la iglesia de Guadalupe, que fue construida después del terremoto, que abrió lo que fue el convento que existía aquí en Potosí. Y ahora pues revivimos esa historia aquí en Potosí con la réplica de que en su momento se llamaba Guadalupe. Y sí pues, también esto viene con el propósito y objetivo principal de hacer lo que es el altar principal para la celebración de la Virgen Concepción de María, para las purísimas y la alegría de toda la familia. Sicto Carmona, Multinoticias